Lo que parecía un riesgo en la salida, terminó siendo clara, hasta la mitad de la cancha al menos, en donde Monsalve tiró para Monroy, Monroy jugó mal con Torre, escapa Zavala, Zavala a la área, mando para el color Ramírez, giró, tiró, tapó el arquero, le quedó para ahí, ¡goool! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Pereiro! En contra del rebote, después que girara Ramírez en la entrada del área, y le pegó arriba, la pelota dio en la parte baja del horizontal, y se terminó metiendo en el arco del DIM, para que Nacional en un partido complicado, tome la delantera Gastón Pereiro, Nacional 1, independiente de Medellín 0, 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Era un momento de Nacional, lo acabamos de vislumbrar recién, Nacional había conseguido por la izquierda una jugada, por la derecha otra, y bueno, acá, aprovechando la fortaleza en la llegada, metiendo esa pelota que Pereiro encontró, como la clavó contra el ángulo, casi se iba afuera la pelota, y después se fue a saltar, y a treparse en los alambrados, para que la hinchada no deje de abuchear y lo empiece a reconocer. Explotó el abdón, porque explotó todo el parque, y el que explotó fue Gastón Pereiro, que saltó la estática, y se trepó en el alambrado, festejo loco para el número 20 de Nacional, claramente un desahogo para Pereiro, que se saca la mufa y dice que Nacional está ganando 1 a 0 al DIM. Estamos en el chequeo VAR, la sensación en la repetición es que está habilitado Pereiro, cuando va a buscar la pelota, claramente habilitado, te diría, por lo menos un metro, Alvarito. Ahí, brazos de carra, le va a pegar Monseglio a la pelota, con decisión fue, y la pidió él. Además se fueron todos. Sí, no hay otro que le discuta la posibilidad, algo viene a decirle Zavala, pone 4 en la barrera, ahora se va Monseglio y queda Zavala, mirá vos. Esto sí que es curioso porque estaba solo Monseglio, como que Zavala se acordó de algo, que van a hacer algo distinto me parece, no rematar el arco, sino levantar el centro. Ahí va Zavala con el centro, la pelota en el área, le quedó a Poleta, tiró, rebotó. Gol, 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 Gol. Gol, gol, Gol. Delosional Noguera para mí. Noguera para mí, terminó tocando la pelota en el área chica, después de un entreverón bárbaro, después que Poleta fuera a buscarla, metiera en medio, la pelota quedó dentro del área chica, ingiró para empujar la Noguera, y darle la victoria nacional, con tiempo cumplido. Lo buscaba Nacional, lo buscaba Nacional, lo buscaba Nacional Y lo encuentra Nacional Loguera termina empujando la pelota Nacional 2 Independiente Medellín 1 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés Explotó el parque, explotó el banco de suplentes Corrieron 60 metros los suplentes El Guti se abraza con sus ayudantes Los colombianos piden mano, el bar revisa a la Nacional Era la última pelota Era un momento que sumó una última pelota Una decisión inteligente En vez de rematar al arco Hacer una jugada que ganaron por arriba Después ganaron por abajo Y que terminan convirtiendo en gol Que además es como una coronación a la lucha Porque si algo Nacional tuvo en este segundo tiempo Después que le hicieron el gol Sobre todo, una gran capacidad de lucha ¡Gracias! ¡Gracias!